Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Mariel, Antonio, a todos los que participan. Bueno, el tema de la autoconstrucción se volvió ya un tema importante en los medios. Están los que están a favor, están los que están en contra. La construcción siempre ha existido. Somos un país autoconstructor y los números, no hay realmente números oficiales, pero hablamos de que entre un 50 y un 65% de las soluciones de vivienda son a través de la autoconstrucción. Desgraciadamente, la autoconstrucción per se, como se tiene concebida la autoconstrucción, como la vemos la autoconstrucción, tiene muchas partes, tiene muchas aristas que son delicadas. Vamos por el sismo. El sismo del 85% afectó principalmente a la Ciudad de México. El sismo del 2017 afectó principalmente a los estados del sureste y Puebla y ya sabemos. El problema es que las viviendas autoconstruidas que se fracturaron o se derrumbaron, fueron el 95% fueron autoconstruidas, generando un sacrificio del trabajo y el recurso de las familias por tener una vivienda. Otro tema es que la autoconstrucción como tal es depredadora de los espacios. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y como dicen los estudiosos del tema, si no existe una solución orquestada de autoconstrucción, lo único que vamos a ver a lo largo de la República es que los montes se llenan de estas capas grises espantosas, después con una cantidad de problemas prácticamente irresolubles, con un costo para las autoridades estratosféricos para poner drenaje, luz, agua y, no digamos, los problemas sociales. Entonces, hay que sí abrazar la autoconstrucción. Es un tema de la actual administración y lo que pugnamos en Convives y lo que buscamos en Convives es, uno, la organización social. Tenemos un eje de organización social formados por las ONGs que nos permiten entrar a la comunidad y orquestar a la comunidad en torno a lo que es la vivienda y el desarrollo de la comunidad a través de vivienda. Dos, ya no me voy a extender más, perdón, dos, materiales de calidad. Bien dice, y aquí está con nosotros a Alex Rodrigo de Nova Cerámica, no hay materiales buenos y malos, hay materiales certificados. Ya, es lo único que tiene que haber, materiales certificados. Así como la COFEPRIFE tendría que estar prohibido vender tabicón con una resistencia de 20 kilogramos por centímetro cuadrado, etcétera, o cemento vencido o varilla sin la resistencia. Solo tiene que haber materiales certificados y nosotros Convives nos hacemos llegar a estas comunidades que acabas de mencionar. Tres, la construcción, la asesoría técnica. Ahorita cambia el modelo, si bien no construimos nosotros, o a veces sí y a veces no, es la asesoría técnica, para que sea una asesoría técnica profesional y certificada. Porque dicen, oye, ustedes están en contra del maestro Chon. No, no, no estamos en contra de absolutamente nadie. Estamos a favor de que todo mundo se certifique y si no, pues ahí tienes la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que te da todos los cursos necesarios para ser un constructor certificado y muchas más. Y, por último, el tema del financiamiento. El financiamiento para el autoconstructor es el sacrificio más grande que existe. Los costos de la autoconstrucción son estratosféricos y si hacemos el cálculo tiempo-costo, se van muchísimo más allá de una construcción de luz en cualquier ciudad de la República. Entonces, lo que estamos buscando es acercar el financiamiento y hacer un fondo colateral, estamos trabajando en ello, para que la gente que no tiene oportunidad de dar una garantía que no pasa con los financieros tenga la oportunidad de tener un fondo colateral que protege al que preste el crédito, al que da el financiamiento para la vivienda y que la gente pueda tener, finalmente, una vivienda adecuada. Esos son los elementos que conjuntamos en Convives y los que estamos poniendo en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesco. Bueno, ¿cuál sería tu conclusión y cuál sería tu recomendación? ¿Y cuál es, en un minuto, tu propuesta para este 2021? La propuesta para el 2021 es constructores certificados. No importa dónde estén, que demuestren experiencia. Dos, que es sumamente importante que existe una fianza. El problema de un constructor, el contratista de la PICOP en la esquina, es que hoy está y mañana no está. Si tienes capacidad de poner una fianza, quiere decir que estás poniendo en juego tu trabajo, tu reputación, y estás, en pocas palabras, certificados. Certificados, a través de las diversas plataformas que hay, la Sociedad Hipotecaria Federal, CONAVI, el Infonavit. Un seguro. En el sismo trabajamos con AXA, siendo puntuales, para darle un seguro a las viviendas, si vuelve a haber otra desgracia. Y materiales certificados. Entonces, esa es la visión para el 2021, para poder abrazar a la construcción y hacer de la construcción lo que siempre ha sido un potencial, pero un potencial en beneficio a los autoconstructores, los autoproductores de vivienda. Muchas gracias, Francesco. Muchas gracias. Hay que, la autoconstrucción está ahí, la autoconstrucción ha estado abandonada. Existen muchos programas de Sedatu, de CONAVI, de las CONORERIS. Hay que abrazar la autoconstrucción, hay que hacer una fuerza alrededor de la autoconstrucción y no dejarla ir. La autoconstrucción, si bien ahorita es un dínamo, recordemos que el autoconstructor salvó a las cementeras en México en la crisis de 1994. Compraban la mitad del cemento de la República. Bueno, hay que abrazar, hay que sumar los programas que todos tenemos para ir con el autoconstructor, ir directamente a las comunidades y pensar, como dicen por ahí, hay que pensar en 10X. Si pensamos que se puede hacer una autoconstrucción, hay que llegar a una comunidad y no hacer una, sino hay que hacer por lo menos 10 o por lo menos 1.000. Y hay que llegar con programas orquestados entre todos los que estamos aquí, entre la Coparmex y las diferentes cámaras, para decir, vamos a este lugar. Y habrá quien pueda llegar a ese lugar y aportar materiales de calidad, financiamiento, asesoría técnica, organización social, etc. Y habrá quien irán a otro, pero entre todos tenemos que abrazar a la autoconstrucción y no dejarla escapar. Muchas gracias, Francesco. Gracias.